¿No saben cómo gritan los mariachis? Ya sé Como una cosa así, ¿no? ¡Sin mosca! ¡Grito de mariachi! ¡Qué bonito! Y entonces ahora, ¡grito de mariachi mosca! ¡Qué bonito, qué bonito! Y pues dale pues, empezamos el ensayo número uno ¡Y arránquese! ¡Grito de mariachi mosca! 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 Música Muy bien, un aplauso, que bonito